Actualidad Alemania es el principal mercado de destino de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas con un volumen de 6,9 millones de toneladas, el 27% del total exportado. En lo que al valor se refiere, las exportaciones españolas se venden por más de 3.630 millones de euros, representando el 29% del valor total de las exportaciones, según datos de los nueve primeros meses del Departamento de Aduanas. Francia, con el 18% del volumen vendido al exterior, es el segundo destino de las exportaciones españolas, totalizando 1,4 millones de toneladas y más de 2.000 millones de euros. Le siguen las ventas a Países Bajos e Italia, configurando a estos cuatro países el 60% del total exportado hasta septiembre. El conjunto de las ventas de frutas y hortalizas frescas a la Unión Europea, estos nueve primeros meses, supera ya los 10.000 millones de euros. Estamos en pie porque Andalucía nunca se rindió. Un pueblo unido y luchador que levantó esta y otras tierras y siempre defendió la igualdad. Que nadie nos saque ahora los colores, porque pintamos tanto como cualquiera en España. Por nuestra historia y nuestro futuro, el 4 de diciembre saca tu bandera al balcón. Andalucía Pinta. Junta de Andalucía.